¿Qué es la Orquesta Sinfónica? Es una enorme satisfacción estar ternado entre estos artistas que comparten la nominación a los premios Gardel y fue algo que, como yo también lo dije en su momento, con miembros de la Comisión y de la Orquesta Sinfónica, esto proyecta mucho más a la Orquesta Sinfónica y a la cultura de San Juan en el ámbito nacional. Y claro, es algo novedoso porque, por un lado, uno nunca se imagina que una orquesta sinfónica pueda estar ternado en un rubro que es de música popular, pero a la vez halagado porque varios somos los que tenemos la idea de llevar un camino paralelo de la orquesta con la parte popular, en forma seria, en forma importante. Y como pasó con Lito Vitale, con la ayuda del Ministerio, poder hacer conciertos de este tipo, que si no solos no podríamos hacerlo. La entrega de los premios es el día 14 de mayo en la provincia de Mendoza, donde, bueno, estamos terminando de coordinar los detalles que nos están faltando finales para viajar, donde estarán yendo cuatro miembros en representación de la orquesta, más Lito con gente de su quinteto seguramente, para estar presente en la entrega de los premios en Mendoza. Estuve una sorpresa también, yo sabía que se iba a grabar, pero de grabar un concierto en vivo, después de tener la nominación, es un orgullo, sí. Y quería agradecer a los músicos siempre por la colaboración, porque este concierto siempre está fácil, pero no es por nada fácil. Pero es de coordinar en este género, primero con el quinteto de Lito, el ritmo con la batería, es todo muy complejo. Y después el equilibrio del ensemble de Vito con la orquesta. Este auditorio es extraordinario, tiene una acústica natural que es muy especial. Entonces para San Juan es también un orgullo tener un auditorio allí, porque no hay en todos los lados.